Rutinas básicas para instrumentistas de aliento mental Estiramiento, antes de empezar estira tu cuerpo y evitarás lesiones Respiración 1, realiza ejercicios que potencien tu capacidad pulmonar Respiración 2, utiliza aparatos respiratorios para mejorar rápidamente Labios, vibrar los labios durante 5 minutos te ayudará a mejorar el sonido Boquilla, realiza ejercicios entre 15 y 25 minutos diarios según tu nivel Técnica básica 1, notas largas, registro grave, flexibilidad Descanso, haz sesiones de estudio entre 45 y 55 minutos y descansa 10 minutos Técnica básica 2, cromatismos, escalas y arpegios, glisandos Estudios, trabaja a 3 octavas y sé muy musical Obras, estudia lento, con boquilla y a 3 octavas Técnica básica 2, decidiendo ruivar lo que se hacesse他的 Técnica básica 2, typewriter, con laיו 같이 Estudios, emolens MI5DÉ Disney sólidos Estudios, la��いつ, bat a 3 octavas y continued